En este corto video, yo haré una honesta y breve reseña de mi experiencia personal con el Google Pixel 8. Yo compré el modelo base del Google Pixel 8 y aunque este teléfono no tiene un hardware. Impresionante. Es mucho más rápido que mi teléfono anterior. Y este teléfono solo tiene 8 GB de RAM y mi teléfono anterior tiene 16 GB de RAM. El desempeño de este teléfono es impresionante. En verdad es muy rápido y tiene varias funciones extra. Como la de editar imágenes o la de traducir texto. Si el teléfono detecta que un texto está en un idioma diferente al que usó para configurar el teléfono, le dará la opción de traducir el texto. Solo hay dos cosas que le agregaría a este teléfono para que sea un teléfono perfecto. Y sería la opción de esconder aplicaciones y protegerlas con un pin, un patrón o con la huella. Ya que para poder hacer esto, yo tuve que comprar un launcher de terceros. Para poder esconder mis aplicaciones con un pin. Y una aplicación gratuita. Para poder proteger todas las aplicaciones que seleccioné. Con la huella y un patrón. Aparte de esto. No hay nada más que cambiar. Al menos en mi opinión. Ya que este teléfono es una obra de arte. Este teléfono será de los primeros teléfonos en conseguir las actualizaciones. Si no es el primero en conseguirlas y también tendrá 7 años de actualizaciones. O al menos eso es lo que dice Google. Lo que hace que este teléfono sea una excelente compra. Por favor deja en los comentarios. Si. Basado en lo que he dicho en este video. ¿Crees que el Google Pixel 8 sea una buena compra?